En primer lugar, quiero manejar manifestar el apoyo a los familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de León y las condolencias de todo el equipo de trabajo que represento y estoy segura y sin duda de todos los miembros de esta comisión. Señoras y señores procuradores, comparezco ante esta Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León como consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y como presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales, acompañada del equipo directivo de la consejería para exponer a sus señorías los presupuestos del ejercicio 2014. En estos presupuestos, una novedad que ya les adelanto es que las actuaciones que hemos desarrollado a través del Instituto de la Juventud seguirán desarrollándose a partir del próximo año desde una nueva dirección general adscrita a la propia consejería al plantearse la extinción de este organismo autónomo y pasar sus funciones a la Administración general. Por este motivo, y aun siendo en este momento presidenta del Consejo de Administración de dicho instituto, no comparezco con esa condición ante esta comisión, sino como titular de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales. Hecha esta aclaración inicial, procederé a trasladarles con la máxima transparencia el detalle de las cifras y partidas presupuestarias y, muy especialmente, los principales ejes y prioridades del proyecto de presupuestos que vamos a gestionar el próximo ejercicio. Desde aquí, manifiesto mi plena disposición a la colaboración y al diálogo constructivo con todos los grupos parlamentarios, desde el convencimiento pleno de que los trabajos de esta comisión son útiles y trascendentes para los ciudadanos de Castilla y León. Trascendencia que deriva tanto del deber de los responsables públicos de informar puntualmente a los representantes de los ciudadanos y, con ellos, a toda la opinión pública, y también del posterior diálogo y debate que, a buen seguro, aunando esfuerzos, contribuirá a enriquecer y mejorar con las aportaciones de los grupos parlamentarios este proyecto de presupuestos que hoy presentamos. Pero, si importante es la exposición y el debate, sin duda, trascendente también es el listado de tareas y objetivos y la definición de prioridades que constituyen el contenido del texto que hoy vengo a exponerles. La multitud de cifras y cantidades encuadradas en partidas, capítulos, programas, conceptos y demás clasificaciones presupuestarias no deben hacernos olvidar en ningún momento su razón de ser, lo que antecede y fundamenta a todas ellas, que no es otro que las personas, personas con nombres y apellidos, personas con familias y personas con necesidades. Y más en una situación tan compleja como la que está atravesando nuestra sociedad, derivada de una crisis económica sin precedentes, cuyos efectos más dramáticos afectan a las personas y a las familias. Es cierto que hay datos e indicios avalados por informes de organismos nacionales e internacionales de acreditada solvencia que evidencian un alentador cambio de tendencia en la evolución de la economía. Una lenta recuperación sustentada en la consolidación fiscal, el saneamiento financiero y las reformas estructurales que es posible gracias a los esfuerzos y sacrificios que viene realizando la sociedad española y que tiene su reflejo en la significativa reducción de la prima de riesgo, el incremento de la inversión, el retorno de la confianza en los agentes económicos y un crecimiento de sectores claves de la economía y del comercio exterior. Sin embargo, este tímido avance, que permite hablar desde la prudencia de una salida de la recesión técnica, va a suponer que, aunque las tasas del crecimiento del PIB se recuperen, el consumo interno, la actividad económica y, consecuentemente, el empleo lo vayan a hacer en menor medida, más tarde y más despacio, prolongando en el tiempo los efectos de la crisis. Por lo tanto, es necesario analizar estos datos macroeconómicos con precaución, ya que hay otra realidad que es la que realmente nos preocupa, la que afecta directamente al día a día de las personas y de las familias de Castilla y León. Estas circunstancias condicionan e inspiran el proyecto de presupuestos que hoy presento a sus señorías. Unas cuentas coherentes, realistas y sociales, centradas en la atención y en la cohesión social, que atemponen a las personas a cualquier otra consideración y que plantean como principal objetivo y razón de ser la de atender sus necesidades básicas. Nuestro objetivo es que cada ciudadano que lo necesite tenga una respuesta, entendiendo que esta respuesta puede contener varios servicios al mismo tiempo, incluso prestados por diferentes entidades y administraciones, en diferentes o en los mismos capítulos presupuestarios. Lo importante es que se dé una respuesta única, ágil, ordenada y siempre coordinada. Una nueva forma de trabajar para conseguir la máxima que pretendemos de dar a cada usuario una respuesta. Algo que se aleja sustancialmente de modelos anteriores y a los que en este momento tenemos que adaptar incluso la estructura presupuestaria, superando su tradicional rigidez. El presupuesto, por tanto, debe entenderse como un mero instrumento para alcanzar estos fines y, por ello, es posible combinar varias partidas presupuestarias para dar una respuesta integral a las diversas necesidades que pueda tener una persona, ya que un usuario con problemas derivados de su situación económica puede requerir apoyo psicológico, una ayuda de emergencia y, además, estar en el programa de integración familiar o laboral. O el hecho de que la priorización de un su programa permita varios objetivos al mismo tiempo, como la garantía de atención a las personas dependientes en centros, la sostenibilidad de los mismos y, por ende, la atención profesional y el mantenimiento del empleo. Una nueva forma de entender el presupuesto, orientado exclusivamente a las personas y a quienes les atienden. Presupuesto que parte de tres elementos clave. El primero es el hecho de que más del 95% del presupuesto, 768 millones de euros, se destine a garantizar la atención directa a las personas usuarias o a los profesionales que hacen posible esta atención. El segundo elemento clave de este presupuesto es el esfuerzo para que esta atención pueda consolidar un modelo territorial y profesional de servicios. Un modelo que garantice la calidad, la atención en el territorio, fundamentalmente en el medio rural y que apueste decididamente por el empleo. Del 95% indicado anteriormente, prácticamente tres cuartas partes está orientado a este objetivo. El tercer elemento clave es ser capaces de continuar racionalizando y priorizando el gasto para centrar el esfuerzo presupuestario y destinar todos los recursos posibles a la atención a las personas. Esto ha permitido y permitirá el presupuesto del ejercicio próximo un ahorro de 19 millones de euros, de los que 12 se han redistribuido entre los programas de atención directa a las personas y 6, el equivalente a la reducción del presupuesto, se corresponden fundamentalmente con obras ya finalizadas que contaban en presupuestos anteriores con financiación estatal asociada. Brevemente, me gustaría explicarles estas claves sobre las que se construyen las cuentas para el ejercicio 2014. A la atención directa a las personas y al apoyo decidido a los profesionales que las atienden, destinamos 768 millones de euros, prácticamente la totalidad del presupuesto. Una atención directa que se concreta en dos actuaciones muy claras. Avanzar en la igualdad de oportunidades de todos los castellanos y leoneses como base de la cohesión social y garantizar la asistencia social a las personas que lo precisen. Respecto a la igualdad de oportunidades, seguimos trabajando por mantener la cohesión e integración social, evitando la caída en procesos de exclusión y marginalidad que consolidarían una sociedad dual. Para ello, como saben, estamos impulsando la red de protección a las familias afectadas por la crisis. Esta red es el fruto de la intensa y fructífera colaboración con las corporaciones locales, entidades del tercer sector, empresarios y agentes sociales y económicos que integran el diálogo social y tiene como objetivo esencial ofrecer respuestas concretas, efectivas y urgentes a las nuevas necesidades sociales. La red prevé dar respuesta el próximo año a más de 100.000 usuarios, unas 40.000 familias y contará con 145 millones de euros para el próximo ejercicio en programas de prevención, de atención social e inserción laboral. En consonancia con esta preocupación, los presupuestos que hoy les presento incrementan casi un 21% las partidas destinadas precisamente a esa atención directa a las personas más vulnerables. Una red que, como indicó el presidente Reda hace escasamente una semana, se pone en marcha mediante la coordinación y refuerzo de programas existentes y el diseño de otros nuevos, llegando a un total de 23. Destacar en este sentido el fortalecimiento de la renta garantizada de ciudadanía, la prestación económica urgente para pagos de deuda hipotecaria, la prestación económica urgente para pagos de alquiler y el plan de empleo extraordinario para perfectores de dicha renta. La cuantía de la renta garantizada se incrementará el próximo año respecto al presupuesto inicial 2013 en 11 millones de euros para atender cada año a las familias que en Castilla y León lo puedan necesitar. Este importe expresa con rotunda claridad el compromiso de la Junta de Castilla y León por atender a los colectivos más vulnerables, al tener además la consideración de crédito ampliable en los presupuestos y poder, por lo tanto, adecuarse a las necesidades en cualquier momento del ejercicio. Singular importancia tiene la vinculación de las prestaciones de exclusión social con el empleo. De hecho, no en vano, desde el origen la renta garantizada de ciudadanía está asociada a un programa de inserción y búsqueda de empleo, programa que en lo que va de año ha conseguido que 1.239 personas que fueron perceptores de la renta hayan accedido a un puesto de trabajo y que se reforzará con el nuevo plan de empleo específico para estos colectivos dotado con 11 millones de euros. El otro gran grupo de actuaciones orientadas a las personas se refieren al ámbito de la asistencia social. A este respecto, quiero destacar que el próximo ejercicio habrá dos actuaciones que consolidan el modelo de atención profesional, una en el ámbito preventivo y otra en el ámbito de la atención. En cuanto a la prevención, quiero anunciar la puesta en marcha en 2014 del Programa Integral de Envejecimiento Activo, cuyos trabajos se iniciaron ya en el ejercicio anterior y que en este momento, ya consensuados con el resto de Administraciones públicas, permitirá extender las actividades a un mayor número de municipios del medio rural, unificar programas y contenidos y homogeneizar criterios en todo el territorio de nuestra comunidad. Se garantizará, al mismo tiempo, que no se produzcan duplicidades que podrían suponer mayor coste sin reportar beneficio y, por lo tanto, generando en paralelo un ahorro significativo. Sin duda, la posibilidad de realizar este programa desde los denominados centros multiservicios distribuidos por el territorio contribuirá sustancialmente también a este ahorro. Por otro lado, y ya respecto a la asistencia a las personas, anunciar que en el 2014 se aprobará el Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León. Este instrumento, previsto en nuestra Ley de Servicios Sociales y en el que los profesionales de la Gerencia de Servicios Sociales vienen trabajando desde el momento de la aprobación de la ley, será el primer catálogo del panorama nacional que aborde los servicios sociales desde la perspectiva de las necesidades de las personas y no con el tradicional modelo administrativo de configuración de los servicios. Este cambio es el que, además, ha potenciado el que se aplace la fecha de puesta en marcha del catálogo de servicios sociales respecto a la prevista en la propia Ley de Servicios Sociales. Un abordaje de este calado solo puede plantearse desde la madurez que ya ha alcanzado el sistema de servicios sociales en nuestra comunidad, desde la seguridad, del mantenimiento de las cuantías presupuestarias que lo soportan y de un modelo de atención de proximidad y centrado en las personas ya probado y funcionando en la mayor parte de nuestra geografía. Efectivamente, Castilla y León cuenta con un sistema de servicios sociales maduro, ágil, eficiente y eficaz que nos ha permitido llegar dos años antes de lo previsto a la plena atención, lo que, a su vez, permite hacer una planificación de necesidades más cierta y realista. Para garantizar esta atención, el presupuesto 2014 mantiene todas las partidas destinadas a la atención directa en los mismos términos que en el ejercicio anterior, es decir, 554 millones de euros, dado que no se espera incremento llamativo de usuarios, sino un equilibrio entre altas y bajas. Así, los centros de atención a personas dependientes y el resto de servicios de la consejería contarán para gastos de funcionamiento y personal con la misma cuantía que 2013. También las cuantías destinadas a las prestaciones directas a las personas dependientes se mantienen y se garantizan también en el presupuesto los compromisos asumidos con terceros, tanto con las corporaciones locales como con las entidades del tercer sector para la prestación de atención directa y cercana. De esta forma, se consolida una política prioritaria para la Junta de Castilla y León, que ha conseguido que 60.859 personas, prácticamente el 100% de las personas con derecho a prestación, hoy ya las esté recibiendo. La segunda clave de este presupuesto es consolidar el modelo territorial y profesional de servicios que garantiza la calidad y que apuesta decididamente por el empleo. En este sentido, el Presupuesto 2014 destaca por su fuerte respaldo a las corporaciones locales para desarrollar los programas, tanto de atención social como de igualdad, incluidos en la red de protección a las familias. Este respaldo tiene reflejo en las distintas partidas de colaboración con ellas, que figuran en los distintos subprogramas de gasto del presupuesto y se instrumentan a través del acuerdo marco, cuya financiación para 2014 se aprobó por la Junta de Castilla y León a finales del mes de julio, con una cuantía de 174 millones de euros para los años 2013 y 2014. Efectivamente, es un modelo basado en la coordinación, en los servicios de proximidad y que queremos mantener como medio no solo de garantizar prestaciones homogéneas a todos los ciudadanos en cualquier punto de nuestro territorio, sino también como instrumento clave para mantener los puestos de trabajo de los profesionales que en las corporaciones locales se dedican a los servicios sociales. Señorías, como saben, toda nuestra acción de Gobierno en materia de servicios sociales va orientada a la atención profesional como clave para garantizar e incrementar la calidad de los servicios que reciben nuestros ciudadanos, al mismo tiempo que contribuimos de forma efectiva al empleo, tanto directo como indirecto. El presupuesto para el año 2014 profundiza en este modelo profesional. Un análisis diferente de este presupuesto y, esta vez, desde la perspectiva de la profesionalización de los servicios, deja clara esta apuesta. De hecho, el 69% del presupuesto total, 554 millones de euros se destinarán a garantizar la atención profesional a las personas. Este modelo responde precisamente a esa colaboración coordinada del personal de atención de la propia consejería, de las corporaciones locales y de asociaciones del tercer sector al que antes me he referido. Es importante destacar que la priorización de las prestaciones de servicio profesional frente a cuidados familiares de personas dependientes por la que se optó el pasado año está permitiendo en Castilla y León mantener el empleo de más de 15.500 profesionales y asegurar la viabilidad del sistema de dependencia en esta comunidad. Esta apuesta por la profesionalización ha permitido en un año no solo la estabilidad de 4.000 puestos de trabajo más, sino además un incremento de las prestaciones de promoción de la autonomía personal, del servicio de teleasistencia, del servicio de ayuda a domicilio, de la prestación vinculada a plazas residenciales y del servicio de asistencia personal. Esta preocupación por el empleo se traslada a todos los ámbitos de actuación de la consejería y así se refleja en las actividades que nos permite realizar el presupuesto. En discapacidad, impulsando las políticas que favorecen el empleo de las personas con discapacidad y que hasta ahora está dando resultado. Castilla y León es la tercera comunidad autónoma en la que más ha crecido la contratación de personas con discapacidad, registrando un aumento del 22,3% en el primer cuatrimestre de 2013 frente al 6,2% de la media de España. El apoyo a 190 centros especiales de empleo que hay en Castilla y León y dan trabajo a 3.872 personas con discapacidad está dando también sus resultados. El reciente informe de la Fundación 11 sobre personas contratadas en centros especiales de empleo sitúa a la comunidad como la segunda de España. Este objetivo se complementa con el proyecto de itinerarios profesionales, una carrera profesional para las personas con discapacidad que ha permitido que 364 personas hayan realizado prácticas en empresas y 300 se hayan insertado laboralmente, 100 en empresas ordinarias y 200 en centros especiales de empleo. En juventud, apostando por la formación para el empleo como herramienta para que los jóvenes accedan al mercado laboral. Más de 11.500 plazas ofertadas de formación en 2013, un 93% más que en 2011, año en que se reorientó la actividad del Instituto de la Juventud. Asimismo, se ha potenciado la realización de prácticas en empresas. 508 jóvenes este año han realizado estas prácticas, tanto en otros países como en empresas de Nuestra Comunidad Autónoma, lo que ha supuesto cuadruplicar la oferta con respecto al año anterior. Para hacer efectivas y reales todas estas grandes líneas de actuación, ha sido necesario incrementar el esfuerzo de racionalización y priorización del gasto. Esta es la tercera de las claves de este presupuesto, como he indicado anteriormente, y es lo que ha permitido poner al servicio de las personas todos los recursos posibles, incrementando el gasto en las partidas más directamente vinculadas a la satisfacción de las necesidades de los más vulnerables. Varias medidas de racionalización nos han permitido reducir más de un 20% los gastos administrativos respecto del pasado año. La realización de compras centralizadas de carácter periódico y la implantación de planes de eficiencia energética son dos ejemplos claros de medidas de ahorro que permiten esta racionalización del gasto. La Gerencia de Servicios Sociales ha sido el primer organismo en trabajar en un proyecto integrado de eficiencia energética que vincula a diez centros en los que es la empresa adjudicataria quien está haciendo las reformas y mejoras para la modernización de las instalaciones que, sin coste alguno para la Administración, está permitiendo importantes ahorros, al mismo tiempo que se avanza en un modelo energético, ecológico y sostenible. Además de estas medidas administrativas de racionalización, se ha priorizado la atención directa y urgente frente a cualquier inversión relacionada con obras en los centros. Así, las partidas destinadas a la inversión directa e indirecta se reducen tal y como ya he mencionado. Esta reducción se consigue, por un lado, como consecuencia de la finalización de las obras vinculadas a determinados programas eminentemente inversores, como el EDUCATRES o el MINER, y, por otro, al aplazamiento de varias de las inversiones previstas que detallaré más adelante. Asimismo, les anuncio que desde la Consejería se está potenciando una línea de trabajo dirigida a la captación de fondos vinculados a proyectos europeos, toda vez que nuestro modelo de servicios sociales está siendo analizado y valorado entre los más eficientes a nivel internacional. Son varios los países que han manifestado su interés en compartir proyectos con nosotros. Señorías, una vez analizadas las claves y las líneas básicas y prioritarias a las que se va a destinar este presupuesto, que no son otras que las personas que nos puedan necesitar, permítanme que pase a un detalle más pormenorizado de este presupuesto. La consejería que represento ocupa el tercer lugar en la financiación del conjunto de las consejerías, con un 10,6% del gasto total del presupuesto de todas ellas, tras la de sanidad y la de educación. Se mantiene, por tanto, el mismo peso, lo que demuestra la clara apuesta por las políticas sociales en un momento tan difícil como el que estamos atravesando. Un compromiso con las políticas sociales que conforman un presupuesto social. Las tres consejerías sociales gestionamos el 80% del gasto no financiero y el 94% de los recursos autónomos no financieros. Señorías, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que aparece en el proyecto de presupuestos, como la sección presupuestaria 09, tiene asignado para el ejercicio 2014 un presupuesto de 809.134.890 euros. En una visión global, el presupuesto se estructura en dos grandes apartados, la Administración General y la Administración Institucional, correspondiendo esta última con la Gerencia de Servicios Sociales. El primero de ellos, la Administración General de la Consejería, tiene asignados créditos por importe de 39.792.614 euros para atender las necesidades horizontales de la Consejería y las específicas de la Dirección General de la Mujer, del Comisionado Regional para la Droga y de la Nueva Dirección General del Instituto de la Juventud. El segundo apartado corresponde a la Gerencia de Servicios Sociales. Este organismo autónomo contará en 2014 con un presupuesto de 779.342.276 euros, con los que hará frente a la prestación de los servicios sociales de la comunidad. Señorías, estas cifras revelan que el presupuesto total de la Consejería se mantiene prácticamente igual que en el pasado ejercicio, al experimentar una leve reducción, el 0,77%, que se corresponde con un importe prácticamente equivalente a las transferencias finalistas por la finalización de obras vinculadas al Plan Educatrés y al Plan Miner. Mientras, por otro lado, debe destacarse que el presupuesto destinado a la atención a las personas y a entidades que trabajan directamente con ellas se incrementa en más de nueve millones y medio. De acuerdo a mis intervenciones anteriores y como exposición coherente con la propia Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, les voy a detallar el presupuesto refiriéndome a las distintas fases que conforman el ciclo vital de las personas. El primer periodo de la vida se identifica en el presupuesto con los créditos destinados a la atención a la infancia y a la promoción y apoyo a la familia. En su conjunto suponen un total de 69 millones de euros, un 1,5% más que en 2013 si tenemos en cuenta las partidas destinadas a la atención directa. Destaca en este apartado la reducción del gasto destinado a las obras de construcción, señalado anteriormente, como han sido, por un lado, la finalización de la obra del Centro de Menores Suero de Quiñones de León y, por otro, la finalización del Programa Nacional de Creación de Centros Infantiles Plan EDUCA III. Me gustaría destacar en este apartado el importante crecimiento del 6% en la financiación a las entidades del tercer sector y corporaciones locales que trabajan en el ámbito de la atención directa a la infancia, destinando un total de 7,5 millones de euros. Con este presupuesto de gasto queremos llevar a efecto varias actuaciones referidas a estas primeras etapas de la vida. Así, en el periodo prenatal y en colaboración con entidades sin ánimo de lucro, apoyaremos a la mujer embarazada en el marco de la Ley 14-2008. Con este objetivo se han desarrollado programas de atención individualizada a mujeres en esta situación y programas de alojamientos temporales, que han atendido una media anual de 1.450 mujeres embarazadas en toda la comunidad. Un paso más en este apoyo ha sido la firma este año del Protocolo de Actuación Conjunta entre las Consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades, Sanidad y Educación para la atención y apoyo a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad. Su objetivo es definir y coordinar las actuaciones a realizar por las tres consejerías firmantes, dirigidas a la atención y apoyo a la mujer embarazada que tenga dificultades en su gestación por razón de edad, situación económica, social, familiar, laboral o por cualquier otro motivo que pueda derivar en un supuesto de especial vulnerabilidad. En una etapa de la vida posterior, nuestra preocupación es la atención a las familias y su apoyo en la resolución de conflictos, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y el derecho de la familia a encauzar los conflictos de manera positiva. Para ello, se destinarán 18 millones de euros, manteniéndose la cuantía respecto al ejercicio 2013. Y es que el esfuerzo realizado por la Junta de Castilla y León en inversiones en estos últimos años ha permitido que nuestra comunidad cuente ya con una amplia red de centros infantiles. De hecho, la cobertura actual de plazas infantiles en nuestra comunidad autónoma es del 57%, 24 puntos por encima del objetivo recomendado por la Unión Europea en la Estrategia de Lisboa. Señorías, con esta firme voluntad de apoyo a la conciliación por parte de la consejería, se ha logrado y sobrepasado el compromiso de legislatura de lograr el 55% de cobertura de plazas infantiles en Castilla y León. Por tanto, la mayor parte del crédito que venía destinándose a esta inversión se destinará a otras prioridades sociales. Aún así, las obras de construcción en centros infantiles que finalizarán próximamente supondrán un total de 449 nuevas plazas para niños y niñas de 0 a 3 años, de las cuales 368 corresponderán a la terminación de nuevos centros infantiles en colaboración con las corporaciones locales, 20 a la ampliación de plazas y otras 61 plazas a la finalización del mapa de centros infantiles en los polígonos industriales de la comunidad, tal y como estaba previsto. Asimismo, estamos afianzando el programa Crecemos, que acerca la atención de niños y niñas de 0 a 3 años en el ámbito rural, mediante la estabilización de mecanismos de financiación con las corporaciones locales. En la actualidad cuenta con 3.234 plazas y tendrá un presupuesto para 2014 de 1,8 millones de euros. Además de las actuaciones de la red de centros infantiles ya mencionadas, seguimos fortaleciendo la mediación familiar como fórmula de solución positiva de conflictos familiares. Hace dos años aprobamos el decreto por el que se estableció un nuevo reglamento de desarrollo de la ley de mediación familiar de Castilla y León, que, entre otras cuestiones, facilita la concesión de la mediación familiar gratuita a todas las partes participantes en el proceso. Además, se ha impulsado la formación de mediadores, lo que ha provocado un incremento del 34% de estos profesionales, fundamentalmente aquellos que pertenecen al turno de mediación familiar gratuita. Como he indicado anteriormente, en esta nueva etapa nos centramos en los programas de atención a las familias, como es la red de puntos de encuentro familiar, que cuenta con 16 centros, todos ellos homologados, ubicados en las capitales de provincia y en las poblaciones de más de 20.000 habitantes, como recurso eficaz para proteger al menor en los casos de separación familiar conflictiva. Pues bien, a estas actuaciones destinaremos en 2014 un crédito de 1,1 millones de euros, la misma cantidad que en 2013. En lo que a infancia se refiere, hay que destacar que siempre ha sido una prioridad para esta consejería y lo sigue siendo. Por ello, en 2014 se destinará un crédito de 51 millones de euros a la atención y protección a la infancia, un millón de euros más que en el año 2013. Con este presupuesto disponible para infancia, se financiarán tanto las necesidades de protección, servicios de tutela a menores, apoyo a familia, acogimientos, adopciones, promoción de los derechos de los menores, como la atención a los menores infractores. En cuanto al sistema de protección a la infancia, se sigue incrementando el número de menores que se encuentran bajo protección de la Junta de Castilla y León. En 2012 fueron 1.758, de los cuales, dada la gravedad de la situación, se asumió la tutela de 1.316, más del 8% de crecimiento respecto al ejercicio 2011. Entre las actuaciones de infancia hay que destacar aquellas dirigidas a promover el bienestar y desarrollo del menor en su medio familiar de origen, desarrolladas a través de los programas de intervención familiar. Estos programas tienen por objeto la capacitación de las familias para la correcta atención de los menores a su cargo, corrigiendo las carencias y problemas asociados a la aparición o mantenimiento de situaciones de desprotección. Durante 2012 se atendieron 5.835 menores de 3.764 familias. Fueron 154 profesionales agrupados en 51 equipos en toda la comunidad quienes dieron esta respuesta. Mantendremos nuestro empeño en fomentar los acogimientos familiares de niños menores de 6 años. El primer semestre de 2013 ya ha habido 746 menores en acogimiento familiar, incrementándose un 12% respecto a los que había en junio de 2012. Por este motivo, incrementaremos el correspondiente presupuesto en un 6,40%, destinando en 2014 3,7 millones de euros a hacer frente a los gastos que supone este sistema de atención, los acogimientos familiares. Y cuando no es posible un entorno familiar, existe una amplia red de centros disponible para atender los acogimientos residenciales, para cuyo funcionamiento contaremos en 2014 con 16,5 millones de euros, la misma cuantía que el 2013 y que ya tuvo un incremento del 6,26% respecto al ejercicio 2012. Pero, como sus señorías ya conocen, desde los servicios sociales no solo se atiende a los menores en situación de desprotección, también se realiza la atención a menores de edad que cometen infracciones y requieren de medidas de atención muy especiales, dirigidas a la prevención de actos delictivos y al apoyo a su reinserción. A este fin, se destinarán 8,1 millones de euros, el mismo presupuesto que en el año 2013. La siguiente etapa vital, la de juventud, contará en el ejercicio 2014 con 14,6 millones de euros, cuantía similar también a la del año 2013. Como he indicado inicialmente, el Instituto de la Juventud quedará extinguido como organismo autónomo a inicio del próximo año. Sin embargo, los mismos fines, objetivos y compromisos de este instituto se asumen por la propia Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a través de la Dirección General específica del Instituto de la Juventud. Esto proporcionará una mayor integración con las acciones de la Consejería y una reducción del gasto administrativo, en un momento en el que es capital el apoyo a los jóvenes en general y, en particular, a aquellos que se encuentran en situación con riesgo de exclusión social. Señorías, como habrán comprobado, las actuaciones de juventud se han incrementado sustancialmente, sin haber incrementado su presupuesto. Y ello como consecuencia de la unificación de servicios y una mayor agilidad y eficiencia de los modelos de gestión que se han implantado, lo que ha permitido un ahorro significativo y una reducción de los gastos en esta gestión. De esta forma, se ha redundado en una más amplia oferta de servicios y de mayor calidad para nuestros jóvenes. Estos últimos años, la prioridad clara de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en materia de Juventud ha sido y continuará siendo dirigir toda la programación de actividades a la información y formación de los jóvenes hacia el empleo. Por ello, el primer reto planteado fue dotar a la Administración autonómica de los sistemas y herramientas de información y comunicación en los que participan los jóvenes. Por este motivo, desde mediados de diciembre de 2012, está disponible una nueva plataforma de información permanente para jóvenes, alojada en un nuevo portal joven, que tiene como objetivos, en primer lugar, proporcionar la información que precisen de cualquier ámbito y de la forma más inmediata posible, y, en segundo lugar, ofrecer herramientas de comunicación directa con las instituciones. Esta iniciativa ha tenido un éxito considerable, ya que estamos hablando de 336.000 personas que han accedido a la plataforma a través de la página web y de las redes sociales. Esto supone que, en tan solo dos años, sean un 69% más los jóvenes que tienen a su disposición la información que demandan. Señorías, en el escenario actual, el eje fundamental de la política de juventud consiste en la mejora de los sistemas de formación para conseguir empleo. Esta es hoy nuestra prioridad, porque entendemos que, de esta manera, nuestros jóvenes contarán con una mejor preparación y motivación para enfrentarse a su mayor reto, acceder al empleo. Queremos continuar en esta línea, facilitando a los jóvenes de la comunidad el acceso a una formación que complemente la que ya tienen, que les facilite, en definitiva, el acceso al mercado laboral, apostando por la mejora, entre otras áreas, de la formación lingüística y en tecnologías de la información y la comunicación, apoyando especialmente a los jóvenes con mayores problemas de inserción. Así, en el próximo ejercicio vamos a desarrollar un programa específico dirigido a jóvenes en situación o en riesgo de exclusión social para motivarles, poner en valor sus aptitudes y habilidades, fomentar su participación a través del tejido asociativo de nuestra comunidad y poner a su alcance instrumentos que mejoren sus posibilidades de acceso al mercado laboral. Desde este cambio de orientación, si analizamos el número total de plazas destinadas a la formación para el empleo de nuestros jóvenes, veremos que el incremento ha sido de un 93% desde 2011, superándose las 11.500 plazas en 2013 y poniendo en relieve el esfuerzo decidido por mejorar las condiciones de acceso al mercado de trabajo. Esta formación teórica se ha complementado con prácticas en empresas. Si durante el año 2011 fueron 45 los jóvenes que tuvieron la posibilidad de realizar estas prácticas, en el presente ejercicio ya se han ofertado 508 plazas en empresas, tanto dentro como fuera de nuestra comunidad autónoma. También es de destacar que esta nueva forma de gestión ha permitido que las plazas para la realización de actividades de ocio y tiempo libre se hayan triplicado en los últimos dos años sin necesidad de incrementar el gasto, dinamizando amplias zonas rurales de nuestra comunidad y posibilitando que 5.000 jóvenes puedan desempeñar una actividad laboral vinculada a estas actuaciones. Señorías, todas las políticas dirigidas a nuestros jóvenes a las que me he referido se definen en colaboración estrecha con el Consejo de la Juventud de Castilla y León y por ello se mantendrá el apoyo financiero a este órgano para garantizar su estructura y funcionamiento. Muestra de esta permanente coordinación ha sido la celebración durante 2011 y 2013 de sendos foros transfronterizos organizados por el Consejo de la Juventud que han contado con la participación de numerosos jóvenes del mundo asociativo y cuyo objetivo fundamental ha sido la participación de los mismos en la redacción del primer libro blanco de la juventud de Castilla y León, documento que se encuentra en fase de elaboración en estos momentos en colaboración con el Consejo de la Juventud y que queremos que vea la luz el próximo año. La mayor esperanza de vida de nuestra comunidad autónoma está propiciando que, en general, los ciudadanos lleguen a una edad avanzada con salud y dispuestos a aprovechar las oportunidades que este periodo vital les ofrece. Para ellos, el presupuesto de 2014 destina un crédito de 332 millones de euros. Señorías, en 2014 será el año de consolidación del nuevo modelo, tanto en su fase preventiva como en la asistencial, primando la atención individualizada y de calidad mediante la prestación de servicios profesionales. En este marco, resulta fundamental realizar actuaciones que promuevan el envejecimiento activo y permitan la prevención de la dependencia, con el fin de que nuestros mayores puedan vivir de forma autónoma e independiente el mayor tiempo posible, lo que, indudablemente, contribuye al mantenimiento, si no a la mejora, de su calidad de vida y de su bienestar. Este es, precisamente, el objetivo del programa integral de envejecimiento activo en el que hemos trabajado durante toda esta legislatura y que se impulsará en los próximos meses. El programa garantizará que las actuaciones de prevención de la dependencia y de envejecimiento activo tengan una adecuada implantación en el territorio, cumplan los objetivos previstos y se apliquen criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad. Para ello, con este programa y bajo la marca Club de los 60, se coordinarán y planificarán todas las actividades que se desarrollen en Castilla y León, realizadas por las distintas Administraciones públicas y entidades privadas financiadas por la Junta de Castilla y León, con lo que se conseguirá evitar duplicidades, llegar a un mayor número de personas con criterios y programas comunes y una mejor distribución en el territorio. Esta es, señorías, una de las principales actuaciones que tenemos en marcha encaminada a la prevención de la dependencia y a procurar que las personas mayores puedan vivir de forma autónoma e independiente el mayor tiempo posible, pero no es la única. La innovación es otro elemento que, sin duda, contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. El uso de las nuevas tecnologías robótica, domótica, entornos inteligentes para el hogar, entornos accesibles y amigables y los servicios de atención a las personas de carácter sociosanitario avanzado se definen como las herramientas para lograr una vida independiente y una mejora en la calidad de vida. En este sentido, me gustaría destacar que Castilla y León está participando como socio en un proyecto europeo, el proyecto Innovage, en el que participan un total de 15 socios de 14 países europeos y cuya finalidad es ayudar a las personas mayores a vivir durante más tiempo de forma independiente en sus hogares, incrementando su autonomía a través también del uso de las nuevas tecnologías, como complemento de los servicios profesionales en el domicilio. Junto a todo lo anterior, nos preocupa que nuestros mayores puedan en todo momento y con independencia de su lugar de residencia recibir una atención de calidad, adaptada a sus necesidades y preferencias. Por eso, también en este ámbito, venimos apostando por la profesionalización de los servicios, desarrollando un nuevo modelo de atención, tanto en su domicilio como en centros específicos. Precisamente para posibilitar que las personas que viven en su domicilio puedan recibir los servicios que requieran y, por tanto, tener una vida autónoma, estamos impulsando los centros multiservicio. Este modelo nace de la idea de procurar que nuestra amplia red de centros para personas mayores sea sostenible y aporte la mejor atención posible a sus usuarios. Estos centros permitirán, además, prestar servicios tanto de prevención como de atención profesionales, próximos y flexibles, adaptados a las necesidades de cada persona, ofreciendo a nuestros mayores, especialmente a los que viven en el medio rural, los servicios que puedan necesitar. A través de los centros multiservicios se pueden multiplicar los servicios que se ofertan en todos nuestros pueblos. Actualmente ya hay más de 60 centros inscritos que ofertan hasta 366 servicios al exterior, que van desde actividades de gimnasia, rehabilitación, talleres de memoria, lavandería, catering, comedor, hasta poder dormir un fin de semana. Este nuevo modelo, centrado en las necesidades de las personas y basado en la profesionalización de los servicios, también tiene su reflejo en los centros residenciales. No me cabe duda de que los cambios en la atención que supone este nuevo modelo, así como la mejora del entorno físico, harán más atractivos nuestros centros y, por lo tanto, más sostenibles. Para ello, se potenciará la creación de las denominadas unidades de convivencia. En este momento hay 25 funcionando en la comunidad y contaremos al final de este año con 40. Durante 2014 extenderemos este modelo a los centros propios de la gerencia de servicios sociales y se fomentará su implantación entre aquellos que mantienen plazas concertadas con nosotros. En conclusión, lo que nuevamente se propone es ampliar la oferta de servicios a las personas mayores que viven, sobre todo, en el entorno rural, al mismo tiempo que se favorece el funcionamiento de estos centros y, con ello, el mantenimiento de los puestos de trabajo de estos pequeños municipios. En la misma línea de atender las necesidades de las personas y en el marco de protocolo en materia de coordinación entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y tal y como ha adelantado el consejero de Sanidad, esta mañana estamos trabajando para implementar las unidades de convalescencia sociosanitaria. Con la puesta en marcha de estas unidades en las distintas provincias se persigue la integración de las prestaciones del sistema sanitario y social para atender a una misma persona, buscando, además de una mayor calidad de la atención, una mejora en la utilización de los recursos públicos. Las unidades están dirigidas a la atención de personas en situación de dependencia y sin suficiente soporte social, que, como consecuencia de procesos crónicos o patologías generalmente asociadas al envejecimiento, aunque clínicamente estables, precisen de cuidados sanitarios durante el periodo de convalescencia que en su domicilio no pueden recibir. El gran avance que supone, además, la implantación de estas unidades es que permitirán garantizar la continuidad de la atención cuando reciben el alta en la unidad a través del sistema de atención a la dependencia. No debemos olvidar que Castilla y León es la comunidad autónoma en la que mejores ratios de cobertura de plazas residenciales para personas mayores existen. 7,49 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, frente a la media nacional del 4,75 por ciento. Es decir, esta comunidad autónoma tiene 2,76 puntos más que la media nacional. Señorías, con independencia de las etapas de la vida, cualquier ciudadano a cualquier edad puede verse inmerso en situaciones de desigualdad que frustren sus legítimas aspiraciones en su desarrollo personal y expectativas de bienestar. Ante estas situaciones de desigualdad, las Administraciones públicas tenemos la responsabilidad de responder de forma ágil y eficaz. Por ello, seguiremos manteniendo nuestra línea de actuación en esta materia, para lo cual el presupuesto destinado al principio de igualdad de oportunidades de 2014 tendrá un importe total de 227,6 millones de euros, un 5 por ciento más que en el ejercicio 2013. Este presupuesto servirá para atender la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la de personas con discapacidad, la de aquellas personas que requieran las necesidades básicas para conseguir su inclusión social y la de las personas que sufren algún tipo de drogadicción. Señorías, estamos atravesando un momento difícil para la sociedad en su conjunto, pero muy especialmente para aquellas familias que se encuentran en situación o en riesgo de exclusión social por su situación económica o personal. El presupuesto que vamos a destinar en el ejercicio 2014 para la asistencia directa a estas personas será de 66 millones de euros, es decir, un 21 por ciento más que en 2013. En este aspecto, ya he adelantado al inicio de esta comparecencia, ¿cuál es la máxima prioridad de esta consejería? Las personas con más riesgo de exclusión social, que hace tan solo una semana ha recibido el firme apoyo de la sociedad de Castilla y León con la constitución de la red de protección a las familias afectadas por la crisis. La profunda crisis económica de los últimos años ha intensificado sensiblemente las situaciones de vulnerabilidad y deterioro social. El paro se encuentra detrás del avance de las situaciones de pobreza, de la caída de los niveles de renta y de la escasez material que vive nuestra sociedad. Somos conscientes de que debemos dar una respuesta rápida e integral, mediante la coordinación de esos 23 programas que conforman la red para atender las necesidades sociales de los ciudadanos de Castilla y León. La red marca una nueva forma de trabajo, que aprovecha el avanzado desarrollo de los servicios sociales de nuestra comunidad y establece un nuevo marco de colaboración entre las Administraciones y las entidades privadas sin ánimo de lucro. Gracias a esta alianza, ampliaremos nuestra capacidad de respuesta y abordaje a las problemáticas generadas por los efectos de la crisis y lograremos optimizar su funcionamiento. Una red de fácil acceso, a la que se podrá acceder con una sola llamada al teléfono de información de la Junta de Castilla y León 012 y que prevé un presupuesto de 145 millones de euros para el próximo año. La red hará hincapié en la prevención, la atención a las necesidades más básicas y, fundamentalmente, la superación de esta situación con el acceso al empleo. Con ella, se darán respuestas concretas a problemas reales de las personas. Para ello, contará con programas para la atención directa, a fin de garantizar a todos los ciudadanos que lo necesiten la provisión de productos básicos de primera necesidad, como son la alimentación, la higiene personal o el alojamiento. Así, el Servicio Urgente de Distribución de Alimentos, a fecha de hoy y con intervención del Servicio Telefónico de Información de la Junta 012, ha atendido más de 1.600 peticiones y está permitiendo garantizar, especialmente, las necesidades básicas de los menores de edad, poniendo en marcha un protocolo de detección de casos en los ámbitos escolar y de salud y promover la sensibilización social acerca de las necesidades y derechos de la infancia. Permitirá, igualmente, garantizar unos ingresos mínimos a las personas o familias afectadas por la crisis, al incrementar el presupuesto y la cobertura actual, flexibilizando los criterios de acceso y agilizando la tramitación de la renta garantizada de ciudadanía y la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situación de urgencia social. Esta prestación se ha convertido en un instrumento decisivo para atender las necesidades de inclusión social en nuestra comunidad. Permitirá, también, proteger el derecho de las personas a mantener su vivienda, gracias a las medidas extraordinarias de protección en los casos de riesgo o pérdida de vivienda habitual, a través de medidas profesionales de carácter preventivo, de intermediación con entidades financieras y de ayudas económicas extraordinarias. En este sentido, el Servicio de Atención Integral a las Familias en Riesgo de Desahucio ya ha atendido más de 1.250 familias. Su intervención en las distintas fases y posibilidades ha finalizado completamente en más de 700 casos, con un porcentaje de éxito superior al 90%. Para seguir impulsando este servicio, recientemente se han firmado dos importantes convenios en colaboración con la Federación Regional de Municipios y Provincias y con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que van a permitir ser más eficaces y proteger mejor a las familias más vulnerables. Entre otras cuestiones, estos convenios permitirán que los jueces que lleven procesos de desahucio puedan disponer de informes previos de los servicios sociales sobre la situación y la vulnerabilidad de las familias afectadas. Respecto a la vinculación con el empleo y en la seguridad de que la integración y lucha contra la exclusión se logra mejorando la empleabilidad de las personas y familias afectadas por la crisis, destacar que la red incorpora también actuaciones dirigidas a favorecer su inclusión social para alcanzar una cualificación mínima, promocionar el autoempleo como forma de inserción y fomentar el empleo a través de cláusulas sociales y de medidas para la contratación de los colectivos más frágiles. Conscientes de que esa integración se logra mejorando la empleabilidad de las personas y familias afectadas por la crisis, contamos con 11 millones de euros que nos permitirán financiar cerca de 2.000 oportunidades de empleo, enfocadas a los perceptores de renta garantizada de ciudadanía y, a la vez, alcanzar una acreditación de competencias por su experiencia profesional. En otro sentido, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades también vela por la igualdad entre mujeres y hombres. Para ello, el presupuesto que se destinará en 2014 a la promoción y apoyo a la mujer, es decir, a la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y a la lucha contra la violencia de género, asciende a un total de 7 millones de euros, manteniéndose la misma financiación y, por tanto, los programas que venimos desarrollando en estas materias. Señorías, la actuación más destacada en este ámbito y de la que dependerá todo el desarrollo presupuestario de la Dirección General de la Mujer y de gran parte de las distintas consejerías, ha sido la aprobación este año del nuevo Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres y contra la violencia de género en Castilla y León 2013-2018. Este plan se nutre de un importante volumen de recursos humanos y materiales y financieros. Sin perjuicio de las aportaciones de las distintas consejerías a este plan, la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades destinará un total de 42.320.722 euros dentro de su programa 232A021, promoción y apoyo a la mujer, en el periodo comprendido entre los años 2013 a 2018, de los cuales siete millones son del presupuesto 2014 y figuran en este proyecto de presupuestos. En cuanto a los principales proyectos que se llevarán a cabo con cargo a los presupuestos en materia de igualdad, destacaré los siguientes. En materia de sensibilización y vinculada con los resultados de recientes informes, como el Informe de la Juventud en España en 2012 del Instituto de la Juventud o la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2013, que revelan un aumento de las actitudes y conductas machistas entre la población adolescente y joven, extenderemos las actuaciones en colaboración con la Consejería de Educación en el programa Más Iguales, para conseguir llegar a más escolares, familias y profesorado en la promoción de igualdad y prevención combinada de violencia de género. En esta misma línea, desarrollaremos actuaciones específicas dirigidas a los jóvenes que incluyan contenidos preventivos relacionados con los canales de comunicación masivamente utilizados por este colectivo, como las redes sociales y los vinculados a las nuevas tecnologías. Continuaremos la labor ya iniciada con el Centro de Documentación de la Mujer, integrado en la Biblioteca Pública de Palencia, de creación en las bibliotecas públicas de nuestra comunidad autónoma de secciones específicas sobre igualdad y mujer. La sensibilización y la promoción de la igualdad han de llegar también al ámbito laboral. Por ello, estamos impulsando la igualdad a nivel empresarial, en colaboración con los agentes económicos y sociales, con asesoramiento en los procesos de negociación colectiva en la incorporación de planes de igualdad en empresas. Este mismo año, a través del Consejo Regional de Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León, se ha protocolizado una actuación dirigida a potenciar planes de igualdad empresarial y medidas específicas de igualdad en este ámbito entre trabajadores y trabajadoras. Parece claro que la prioridad en este momento es el empleo y la reactivación económica. Por ello, en el área del mercado de trabajo, seguimos coordinando actuaciones con la Consejería de Economía y Empleo y con los agentes sociales y económicos en la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad en el Empleo 2012-2015, aprobada el año pasado. La igualdad refuerza la calidad en el empleo. Por ello, la estrategia incluye un acuerdo de igualdad y conciliación en el trabajo, que incorpora objetivos como el de favorecer la incorporación de la mujer al mercado laboral, romper estereotipos de género e informar y concienciar a la sociedad castellano y leonesa en el campo de la igualdad. Fundamental es también poner a disposición de las víctimas de violencia de género que necesiten una respuesta eficaz e integral a sus necesidades toda una serie de recursos. Programas como el apoyo psicológico, que en estos momentos de crisis económica la Junta de Castilla y León no solo ha mantenido, sino que a partir de este mes de septiembre se ha ampliado su cobertura a 26 nuevas localidades del medio rural, duplicando así el número de profesionales que atienden a las víctimas a través de este programa. Asimismo, se ha ampliado también el horario del Servicio de Información y Asesoramiento Jurídico Especializado y se ha ampliado a todos los profesionales de la red la formación en esta materia. Entendemos que la colaboración es clave en la atención a las víctimas. Por ello, este mismo año se ha creado el Registro Unificado de Víctimas de Violencia de Género de Castilla y León, a través del cual los profesionales de las distintas unidades de atención a la mujer, tanto de la Administración autonómica como de las corporaciones locales, pueden manejar una herramienta común y contar con la mayor información posible sobre las mujeres víctimas de violencia de género para garantizar una atención integral a sus necesidades. La coordinación con el Estado, otras comunidades autónomas y las corporaciones locales queda reflejada en los distintos protocolos firmados para dar una mejor respuesta a las víctimas, mediante la coordinación entre los profesionales de diferentes ámbitos, también, por citar otro ejemplo, en el trabajo conjunto para la sensibilización ante la violencia de género en el medio rural. Cuando las mujeres víctimas de violencia de género necesiten, además, atención residencial, ponemos a su disposición una amplia e importante red de atención a la mujer, integrada por centros y servicios que dan solución específica a cada una de las necesidades de las víctimas. Según los estudios más recientes, la cobertura de plazas de acogida de mujeres víctimas de violencia de género en Castilla y León es de las más altas a nivel nacional, con una plaza por cada 4,01 mujeres con orden de protección, frente a una por cada 6,57 de la media estatal. En el año 2012, en los centros de acogida de Castilla y León se atendió a 558 personas, incrementando el porcentaje de personas atendidas en un 11,6% respecto al año anterior. Pero el dato más relevante es que estos centros atienden al 100% de la demanda. Por tanto, no hay ningún tipo de lista de espera y toda aquella persona que precisa de la atención integral en materia de violencia de género es atendida. Al margen de los centros, se han iniciado nuevos modelos de atención a las víctimas, como el programa de viviendas individuales para víctimas de violencia de género, que consiste en articular los mecanismos necesarios para poner a disposición de estas mujeres, cuando cuenten con un grado de autonomía suficiente, viviendas de uso individual que les permitan retomar una vida normalizada. Para conseguir esta autonomía, se pondrá especial atención en que las víctimas de violencia puedan tener acceso a la renta garantizada de ciudadanía en condiciones especiales, derivadas precisamente de su condición. Señorías, el concepto de igualdad de oportunidades también conlleva asegurar los derechos y una vida digna a las personas con discapacidad. Para ello, el presupuesto de gasto para 2014 se contará con 151 millones de euros, es decir, el mismo presupuesto que en 2013 se destinó a la atención directa. Como aspecto más destacable en la atención a personas con discapacidad, he de referirme a la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que ha supuesto el colofón al ciclo de la legislación sectorial iniciada por la Ley de Servicios Sociales y bajo el principio de transversalidad. Persigue una constante mejora en recursos y eficacia en todos los entornos por los que transcurre el ciclo vital de las personas, educativo, laboral, cultural o de ocio. Es una ley que surge y se materializa en y por las personas con discapacidad, al garantizar que estas personas puedan ejercer los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Por lo tanto, es un proyecto de estas personas, elaborado para ellas, que se materializa en un texto por los representantes de las personas con discapacidad, que colaboran los profesionales de servicios sociales, se impulsa por la Junta de Castilla y León, que ha sido consensuado por los grupos políticos y que se aprueba por los representantes de la sociedad en las Cortes de Castilla y León. Estas aportaciones han contribuido a que sea una ley con reconocimiento nacional por su oportunidad y su consenso, ya que su elaboración y aprobación tuvieron un amplio respaldo y ha valorado muy positivamente incluso el Real Patronato sobre Discapacidad, calificándola como modelo a seguir por el resto de comunidades autónomas. Señorías, sigo creyendo que el mejor exponente de la igualdad es el empleo. Por ello, seguimos avanzando en nuestro compromiso con el empleo de las personas con discapacidad, lo que requiere planificar las actuaciones y apoyos que cada persona precisa en las distintas etapas por las que debe discurrir hasta que obtiene un empleo. Por ello, hemos definido y estamos impulsando los itinerarios para la formación y el empleo como su carrera profesional, itinerarios que van desde la formación hasta el desempeño profesional, pasando por políticas laborales en empresas, prácticas laborales, orientación e intermediación laboral. Para ello, los itinerarios aunan la actuación integrada de los distintos ámbitos que intervienen en las distintas etapas del mismo, el ámbito educativo, el social y el de empleo, dotando a las personas de los apoyos precisos en cada momento para que pueda dar el salto desde el sistema educativo al mercado laboral. Durante varios meses se han puesto en marcha los pilotajes de este modelo, en colaboración con siete entidades del sector de la discapacidad, con el fin de generar evidencias y extender posteriormente el modelo. En el periodo de octubre de 2012 a marzo de 2013 se han financiado 1.130 itinerarios personalizados de apoyo al empleo para personas con discapacidad. 364 de ellos han incluido la realización de prácticas no laborales en centros especiales de empleo o en empresas ordinarias. Por eso, la partida de un millón de euros para fomentar todo el ciclo del trabajo se mantendrá también en el año 2014. Quiero también destacar, por la importancia que tiene para permitir el acceso al empleo de las personas con discapacidad, el establecimiento de la segunda prestación vinculada para los casos de personas que reciben el servicio de atención residencial, compatible con el servicio de centro de día o con el servicio de promoción de la autonomía personal. De forma que se puede reconocer una segunda prestación vinculada cuando la atención residencial se considere el recurso idóneo para las personas con discapacidad, permitiendo, a su vez, que la persona se capacite y se forme para el empleo en un centro ocupacional. Además, como ya conocen, la Junta de Castilla y León adoptó un importante conjunto de medidas para incentivar la contratación pública y privada de estas personas, consistentes tanto en la inclusión de cláusulas sociales en los contratos administrativos como en la obligación de reserva de contratos para los centros especiales de empleo. Concretamente, la Junta de Castilla y León se marcó como objetivo reservar a los centros especiales de empleo el 6,5% del importe total de los contratos de la Administración autonómica de un catálogo concreto de actividades. En este aspecto, quiero afirmar que CERMI Nacional puso a Castilla y León como ejemplo a seguir por el resto de comunidades autónomas. Los resultados están siendo razonables y ya conocemos que en reservas de contratos superamos en el primer semestre de este año ese objetivo del 6,5%, situándonos en el 8,7%. Tal y como ya he dicho, estas cifras correspondientes a un año y a una situación muy complicada de crisis económica sitúan a la comunidad entre las tres primeras de España en contratación de personas con discapacidad. Señorías, nuestro compromiso con la igualdad de las personas con discapacidad abarca todos los ámbitos y requiere establecer las medidas precisas para hacerla efectiva. Quiero referirme aquí al impulso de la prestación económica de asistente personal, abierta ahora a todos los grados de dependencia y que deseamos impulsar con el fin de promover la autonomía y la participación comunitaria de las personas con discapacidad. Se trata de una prestación muy flexible que se adapta a las necesidades de la persona de cada etapa de su ciclo vital y le permite llevar a cabo su proyecto tanto en el ámbito educativo como laboral, pieza clave en los itinerarios en esta carrera profesional que hemos mencionado, pero también en el ocio o en la realización de actividades de la vida diaria. Por ello, estamos trabajando conjuntamente con las entidades del CERMI en el desarrollo de una serie de experiencias piloto que nos permita avanzar en esta prestación, generando evidencias también y buenas prácticas, con el fin de que se pueda generalizar en las mejores condiciones y con mejores garantías de sostenibilidad. Asimismo, quiero anunciar aquí que en el año 2014 se va a efectuar una convocatoria de ayudas individuales con el fin de favorecer la autonomía personal, fundamentalmente de las personas con discapacidad, mediante la financiación de gastos dirigidos a garantizar su máxima integración y a mejorar su bienestar, comunicación y participación en el entorno. También, en el presupuesto indicado para discapacidad, mantendremos el funcionamiento de la extensa red de 516 centros para la atención de estas personas, con más de 15.000 plazas. En este aspecto hay que destacar que, según los últimos informes, Castilla y León es la comunidad autónoma que más y mejores oportunidades ofrece a estas personas, ya que hay una plaza residencial por cada 22 personas con discapacidad y contamos, por tanto, con la mejor ratio de plazas residenciales, un 22,67%. Asimismo, en relación con los centros de día, contamos con la ratio de plazas en centros ocupacionales dentro de día, sobre el total de personas con discapacidad, de un 15,90%. Es decir, que hay una plaza de centro de día o residencial por cada 16 personas con discapacidad. Por último, en este ámbito de igualdad, me referiré a la Fundación Acción Social y Tutela, cuya actividad está aumentando en respuesta a la situación actual. De hecho, actualmente hay un 12% más de personas protegidas que hace un año. Para el ejercicio 2014, contará con un presupuesto de 4 millones de euros. Ya conocen, sus señorías, que las líneas de actividad de la Fundación se orientan a ejercer la tutela de las personas mayores de edad incapacitadas legalmente y en situación de desamparo, mediante la financiación y suscripción de convenios de colaboración con las principales entidades tutelares de nuestra comunidad, además del apoyo a la gestión patrimonial de menores tutelados por la Administración y su colaboración en numerosos programas y actividades en el ámbito de protección y servicios sociales con entidades como la ONCE, Cruz Roja o ASTEN. En este apartado de igualdad de oportunidades, me voy a referir también a las personas que sufren de dependencias, que además, habitualmente, se encuentran en situación o en riesgo de exclusión social. Los programas que desarrollamos para estas personas, como bien conocen, se dirigen a una atención especial en una triple vertiente, la prevención, la asistencia y la reinserción. El presupuesto que se va a destinar en 2014 a financiar dicha atención asciende a 8,3 millones de euros, manteniéndose en consecuencia la financiación respecto al presupuesto 2013. Seguirá siendo una prioridad las actividades que desarrollamos con las asociaciones, especialmente en la red de asistencia a drogodependiente, integrada por prácticamente 80 centros o servicios de diferentes niveles de atención en el territorio de la comunidad, y que contará en este ejercicio con la misma financiación que en 2013, en concreto, algo más de 6 millones de euros. A la colaboración de las entidades locales dedicaremos más de 800.000 euros, fundamentalmente para el desarrollo de actividades incluidas en los correspondientes planes locales de drogas, que desarrollan los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales. Señorías, la aprobación del documento estratégico del alcohol y menores el pasado 12 de julio en el Consejo Asesor de Drogodependientes de Castilla y León va a determinar que el próximo año incorporemos actividades nuevas en materia de prevención. Estas irán dirigidas al objetivo de afrontar con los menores de edad la problemática del alcohol, que no olviden, es el principal problema de adicciones de sustancias en España y en nuestra comunidad autónoma, con una importante trascendencia social. Sin relajar las actuaciones para el resto de personas que necesitan atención, vamos a incluir acciones específicas incorporando una colaboración estrecha del Consejo de la Juventud y las asociaciones juveniles que representan con las entidades que colaboran con nosotros en el ámbito de la prevención. Esta colaboración, al extendernos también a las corporaciones locales que deseen incorporarse a estas experiencias entre iguales, dirigidas por profesionales formados en el ámbito de las adicciones. Concluyo ya, señorías. Como han podido comprobar, el presupuesto para 2014 de la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades está dirigido a tres líneas de actuación. En primer lugar, prioridad absoluta a la protección de las personas que más lo necesitan y apoyo a los profesionales que les atienden. Tan importante es para esta consejería atender la realidad personal y social de una persona en situación de dependencia como de una persona en situación de discapacidad o la de un menor tutelado, una mujer víctima de violencia de género. Pero es verdad que, tal y como vengo señalando a lo largo de esta comparecencia, la gravedad de la crisis hace que la Consejería de Familia mantenga este año la prioridad del apoyo a las familias y, sobre todo, a aquellas que peor lo están pasando. En segundo lugar, estos presupuestos avanzan en un modelo de atención territorial y profesional de los servicios sociales. No solo mantienen la financiación de los servicios de atención a los centros de la gerencia de servicios sociales, sino que, además, incorporan nuevos elementos para avanzar en la sostenibilidad de los recursos, extender estos servicios a más población, sobre todo rural, y que sean más próximos a aquellos que más lo necesitan, además de atractivos, no solo a sus usuarios, sino también a la inversión externa y, en consecuencia, a la creación de empleo. Y, por último, que estas dos líneas que acabo de mencionar sean posibles a través de un esfuerzo continuado en la racionalización de los recursos y en la priorización del gasto. Esto nos permitirá mantener y superar el alto nivel de calidad conseguido en estos últimos años en las prestaciones sociales en nuestra comunidad autónoma. En conclusión, con este presupuesto queremos mantener la confianza de todas aquellas personas y familias que se sienten protegidas por un modelo amplio y eficiente de cobertura de los servicios sociales que presta en nuestra comunidad. Servicios sociales a los que han contribuido los esfuerzos de la Junta de Castilla y León, asociaciones, corporaciones locales y sus profesionales, y que están siendo un ejemplo a seguir en otras regiones dentro y fuera del Estado español. ¡Gracias!